y aquí están partiendo. Esa es la largada, 10 horas 18 minutos, mucha gente dándole el aliento a estos 152 pedalistas que largaban rumbo a la ilusión. ¿Verdad? Ahí está, 150. Se hace de la cabeza de la competencia y ahí tenemos al comisario internacional, UCI. Y mirá, mirá el trabajo que está haciendo ahora la selección de Chile. Es un trabajo de selección, justamente. Y otros que hicieron un trabajo muy bueno fueron justamente ahí los que van adelante, los de Progreso, que son los de Amarillo y Rojo. Llevaron a Matías Pérez, 16 unidades. Ahí andaba Matías Pérez, andaba Francisco Chamorro del Fumbic, Anderson Maldonado, Flavio Cardoso, el competidor del sindicato de empleados públicos, metiendo el cambio. Muy cerquita del Matías Medici. Exactamente. Ahí lo tenemos. Tenemos el equipo de los bichos. Segundo Anderson en el premio Sud 23. Ciclismo. Gran trabajo, gran del Nacho Maldonado, porque tiene varios lomos de burro, ¿no? Y se va a notar allí. Sí, sí, que no permite desarrollar toda la velocidad que los ciclistas pueden o deberían. Ahí estamos entrando, entonces, a muy pocos metros, unas cuadras solamente de donde se iba a levantar. Iba a ser el momento bisagra de la competencia, porque se iban a meter en la ruta de pan de azúcar. Ahí está Ollarzún, el 52, Grego Diobarte, Ignacio Pérez, por ahí anda también Jorge Bravo, entrando en la ruta 60. Y ahí viene lo que persigue. Perdón, este es el peor momento de Mariano de Fino, justamente. Acá pierde rueda, pierde pisada. Vi la aceleración que tiene Matías Pérez, el de Progreso, y también cómo van los del Schneck, y justamente cómo va rapidito el del amanecer. Y está perdiendo ruedas, justamente, Mariano de Fino. Estos son, se conocen, no se juntaron en ningún momento como para decir, bueno, ahora vamos a hacer un estrago acá, en este ascenso. Premio Sima. Ahí está el Maya. Preguntabas por él, acá lo tenés. Mirá cómo pide auxilio. Mirá en el rostro cómo se refleja el esfuerzo, el sufrimiento que está, por el cual está pasando, el salteño posible. Y aquí viene el martillazo, ¿no? Del dataró. Ya está atacando rápidamente las instancias del líder. Pasado Hugo Sanabria. Este es el pelotón con Manuel Caravaggio, Mariano de Fino, que venía ahí. Entonces ahora vamos a ver quiénes trabajan en la punta. Estos son los que marcan el paso, los que van allá adelante. Aún faltaba la definición. Ahí está. Viene de kilómetros y monedas. Y este hombre, que lo tuvimos aquí hace un rato, hablamos de William Chiarello, del dataró, se despegó, se fue, se fue, se fue. Y no lo agarraron nunca. Una crono escalada se está mandando, mirá. No lo agarraron nunca más. Yo pensé que lo iban a agarrar, ¿eh? Pensé que lo iban a agarrar. 13 horas en directo, al igual que esta llegada, mañana en BTV, con producción Tenfield, para que ustedes puedan vivir así, el ciclismo desde adentro. Y abrió un hueco realmente importante. Y mientras que él venía solo, había un grupo que trataba de llegar como pudiera, ¿eh? Con Presa, con Rosa, con Díaz, con Sibori, Mascarañas. Uruguayas que lo saludan. Es brasileño él. Defiende los colores del dataró. Levanta el brazo derecho. Ya sabe que está, está, está. Va a ganar, va a ganar. Se prepara para la foto. Abre los brazos. Hace, en lo alto del Cerro Artigas, el Cristo Redentor, William Chiarello.